Vamos a seguir ahora con el tema de nuestro segundo disco, se llama Legendario. ¡Sangre y sudor, cabalga por Castilla su libertador! Para expulsar infieles y pedir adiós que acabe de una vez con su estandarte. Le llaman el Cid y lucha por reconquistar para su rey la tierra que hoy está en manos del invasor. Que lleva media luna en su estandarte. Legendario, tu destino, te marco para poder luchar. Legendario, tu camino, te marco para poder luchar. ¡Gracias! 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 Legendario tu destino, te marco para poder luchar Legendario tu camino, te marco para poder luchar Fuerte y valiente, así fue el fin Y sus batallas hoy se cuentan por mil Después de muerto, una guerra ganó Con una flecha clavada en el corazón Oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!